Dios te bendiga, hoy vengo a hablarte de algo, no como siempre suelo hablar de mis videos de edificación, de reflexión se puede decir que es de reflexión, pero es un mensaje especialmente para todos aquellos ministros cristianos que hacen videos en las redes sociales y he visto de una manera muy frecuente como muchas personas hacen videos tirándole a una denominación en específica o a un ministro en específico tachando ya sea algo que dijo que no debió decir, algo que hizo que ellos consideran que no debió hacer o calificando las cosas malas de una denominación o de otra entonces de la misma manera como ese ministro lo hace, lo hacen otros al otro ministro entonces veo que esto se ha formado como una rutina y con mucha frecuencia entonces aún lo hagan de la manera que ellos consideren que quizá es correcta y que piensan aclarándole cómo se debe hacer la cosa a un ministro en específico no es la manera, no es el método, ni es la vía aquí quien convence de pecado, quien te convence a ti y quien convence al otro es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le reprende a uno entonces yo sé que hay muchas personas que hacen esto por general view en los videos y yo creo que como cristianos el deber de nosotros es prender este teléfono o prender esta cámara y hacer un video que edifique a las almas en el mundo entero a diario miles de personas pierden la vida y muchas de estas personas que pierden la vida se van sin Cristo y yo creo que demasiadas personas se están yendo sin Cristo diariamente para que nosotros nos enfoquemos en un ministro que quizá dijo algo que no debió decir en ese momento pero quizá lo que tú desconoces es que él fue y pidió perdón a su padre en el secreto entonces no te enfoque, no te enfoque en ese ministro, no te enfoque en esa denominación ¿por qué? porque tú tratando de especificar sus faltas tú no lo vas a traer a la verdad, ¿me entiendes? entonces mejor comienza a trabajar para el reino tú fuiste llamado para trabajar para el reino para ir y predicar el evangelio a toda criatura no para contender con tu hermano no para contender con una denominación si tú consideras que una denominación está mal, camina mal ante los ojos de Dios pues deber tuyo es predicar la palabra con claridad y el Espíritu Santo que quien convence va a tratar con esas personas y a lo mejor una de tus reflexiones va a llegar a esas personas por redes sociales y esa persona lo va a ver y el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona pero tú no vas a cambiar a nadie así que trata de que tu contenido sea para el reino de Dios y no sea para contender con tu hermano así en tu corazón si tú sientes que lo estás haciendo de la forma correcta analízate cuando tú vayas a hablar con Dios y antes de hacer un video para contender con un hermano o con una denominación pregúntale a tu padre ¿qué harías tú? ¿harías lo que yo estoy pensando hacer? ¿o no? así que a video a contenido que sea para atraer las almas al reino de Dios y no para contender con tu hermano no gaste 5 o 10 minutos para contender con tu hermano para contender con una denominación porque si yo agarro a una persona de otra denominación y le digo tú estás mal por esto todo el mundo defiende su denominación y el deber de nosotros es hablar la verdad pero con amor con sabiduría con entendimiento y dejar que sea el Espíritu Santo quien trate con esa persona pero si lo hago contendiendo lo que estoy lo que estoy formando es un núcleo de bomba un núcleo de que no hay entendimiento y un núcleo de que la persona no quiere escucharme de que la persona al contrario lo que quiere es contender conmigo también defendiendo su fe como yo defiendo la mía entonces el deber es predicar con amor con entendimiento y con sabiduría y no contender con nadie no contienta con nadie predica la palabra y el Espíritu Santo se encargará de traer a la verdad a toda alma que hay en el mundo así que Dios te bendiga Dios te guarde en el amor de Cristo Dios te guarde